¡Vamos! 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 Yo sigo al cielo y escucho una voz Que me llena las manos de mi ilusión Y abre la puerta y déjame pasar Traigo la guitarra y esta bien temprana Yo sigo al cielo y escucho una voz Que me llena las manos de mi ilusión Y abre la puerta y déjame pasar Traigo la guitarra y esta bien temprana Se robó mi ilusión Y... 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 ¡Vamos! 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 ¡Aguí! 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 No llames a mi puerta, no lo hagas tú con el puño, quédalo con la mano abierta. 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 La mano abierta.